bueno hola amigos saludos gracias por estar aquí en virtualizate bueno quiero hablarles de un email una posible website falso de estafa en este caso de una conocida marca principalmente de carteras no de bolsos de mano y bueno esto es un email que le llega le envía una amiga a mi esposa y ya me lo envía está sospechoso y bueno y como había comentado anteriormente en algunos de nuestros segmentos siempre que usted reciba un email como este como ofertas especiales en este caso louisbutton 60% de descuento compre ahora todo este tipo de cosas usted se va a dar cuenta de que bueno hay algunos detalles que no necesariamente son algunos detalles que le van a indicar usted que hay algún problema bueno primero se te da click aquí esto de louisbutton lo va a llevar a un website que cambió de url y se llama new louisbuttonstyle.com bueno de primera instancia todo parece perfecto usted lo ve dice wow mira increíble estas carteras estos bolsos 200 dólares 210 dólares bueno algo que usted debe siempre fijarse es número uno el contactos aquí no hay ningún tipo de teléfono a usted llamar a usted llamar ok así que bueno simplemente es un email y por supuesto pues no hay ningún ningún indicio de eso pero hay un truco que yo le voy a enseñar cómo usted va a verificar que este website número uno sea un website verdadero típicamente todos estos website tienen un certificado de seguridad y uno de ellos te va a http ok https en este caso no existe una versión segura cuando usted hace esto significa que ellos nunca han conseguido un certificado de seguridad y las compañías que emiten certificados de seguridad tienden a confirmar esto si esto fuera verdadero louisbutton pues si tendría ese certificado de seguridad debidamente autorizado no otro otra forma de nosotros hacer esto es yendo a un registrar en este caso yo voy a registrar puntocom y yo quiero verificar a quién pertenece este domenio así que le voy a dar copy voy a ir aquí a donde el go daddy en la parte de abajo hay una opción que se llama juiz juiz search y juiz search es como el área de para saber quién registró ese dominio así que le doy page control v new new y botón 6 puntocom y le doy search ok típicamente me pide que ponga un código y no me lo pidió si ustedes se dan cuenta aquí vamos a ver que esto fue registrado en noviembre y está registrado por shanghai mei chin technology information por lo tanto esto es un domain de china literalmente otra otra cosa interesante es que el quien lo registre es una señora se llama linda cindy aquí tiene su dirección en china y su email es durant pwa hotmail bueno usted sabe que no tiene nada que ver con louis buton y bueno a saber usted si un momento dado pueda reclamarle a esta persona aunque para que usted tenga una idea también en el caso de louis butón este es el website verdadero de louis butón es una cartera louis butón bastante costosa puede costar mil dólares 1960 dólares mientras que en este website por ejemplo esta misma cartera si usted se fijan aquí vamos a verla aquí por ejemplo esta vale en 1960 en louis butón verdadero y esta vale 210 dólares así que bueno mucho cuidado con este como ustedes pueden ver es un website que está muy actualizado o tiene muchas fotos tiene se ve bien otra cosa que tiene aquí es que aunque tiene aunque tiene unos logos supuestamente de seguridad que dice que fue probado en mayo 1 y estamos en diciembre aquí éste le va a dar algo sospechoso cuando usted le da clic aquí te lleva al website de mcafe pero no te lleva a ningún lado donde dice que en realidad tiene un certificado de seguridad ok el igual que en este caso usted le da aquí tampoco lo lleva a ningún lugar y aquí lo lleva a un website falso también ok así que de todas de todos lados que usted lo ves completamente falso otro aspecto es que por ejemplo digamos que vamos a comprar este esta cartera le damos a tu card aunque digamos que sí que quiero hacer la compra vamos a poner que en este caso quiero poner aquí juan del pueblo mi email es juan arroba juan punto con certeza cuenta no se activó nada de certificado de seguridad del famoso https importante este nunca hagan nada si no tiene eso ok llevamos aquí un macao cogemos florida por ejemplo 0 0 7 9 2 y bueno el teléfono el de la oficina 7 7 5 1 2 3 4 es el de virtualizarte y bueno vamos a poner la orden supuestamente ok dice que me está aquí aquí tiene el estado puerto rico previso si usted se fija me llevo a poner mi tarjeta de crédito ya aquí estoy a punto de poner mi tarjeta de crédito y todo lo demás sin embargo no me ha pedido nada que ver con el sistema de seguridad y todavía está en el mismo domain en donde totalmente inseguro aunque los logos de que abajo tampoco funcionan bueno esto es un total riesgo para ustedes que ponga la información aquí está exponiendo el robo su tarjeta de crédito su información personal bueno es una locura usted nunca debe hacer esto que esto no tiene nada que ver con louis butón ni nada por el estilo es un website falso al igual que el año pasado está completamente adornado para que parezca de navidad y todo lo demás pero no es así de hecho otro tema interesante aquí en el registro que se me olvidó comentar es cuando fue creado este dominio este no un vídeo fue creado el 25 de noviembre del 2014 o sea que lo crearon hace muy hace poco hace un mes para este propósito únicamente y luego lo dejan vencer el año que viene hacen otros y están como decimos por ahí buscando el pescadito a ver quién cae en la trampa así que mucho cuidado y recuerde siempre visitarnos en virtualizarte punto net aquí usted puede darle like gracias a ustedes ya tenemos cerca de 40 mil seguidores y todos los martes y jueves estamos en guapa televisión en nuestro segmento técnico así que muchísimas gracias muchas bendiciones y felicidades en la navidad